¡Dicen! ¡En los años 1600! Cuando el tirano mandó Las calles de Carpagena Aquella historia vivió Se retenió el de nuevo Todo enganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No me pegué a mi negra No me pegué a la negra No me pegué a la negra ¡Oye, ven, no le peguen la neglecta! ¡No le peguen la neglecta! ¡No le peguen la neglecta! ¡No le peguen la neglecta! ¡Suscríbete al canal!